Muy bien, se aproximan los Juegos Olímpicos de Londres, cuenta regresiva, faltan 24 días y en la delegación colombiana sobresalen los buenos procesos deportivos de las distintas disciplinas. En el caso de la pista, ese buen proceso genera expectativa de medalla olímpica. Para lograrlo, primero se trabajó duro por muchos años en la base. Por ello, es tan importante el trabajo con los infantiles en cualquier deporte y mirar cuáles realmente son sus resultados. La pista infantil antioqueña demostró en Pereira este fin de semana que hay materia prima para continuar ese trabajo. 14 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce le dieron a Antioquia el título nacional de ciclismo de pista y ruta que se disputó durante el fin de semana en Pereira. En la actuación antioqueña se destacó Valentina Paniagua, que con tan solo 18 años de edad consiguió récord nacional. Es un récord nacional también, yo pienso que fue un muy bonito campeonato y gracias a Dios se dieron bien las cosas. Con su actuación, la juvenil espera ser tenida en cuenta en el equipo nacional que representará al país en el Mundial de Nueva Zelanda en agosto. Valentina regresó esta mañana al velódromo a compartir su triunfo con dos de sus referentes, las olímpicas Diana García y Juliana Gaviria.